Empezamos a hacer una serie de conciertos en las cuales estoy compartiendo por segunda vez. La primera vez fue en Guatemala hace mucho tiempo con Gonzalo Valdivia. Y justo te comentaba que ha sido una experiencia fantástica, un reencuentro muy bonito después de muchas décadas. Y para mí ha sido una cuestión a nivel personal muy grande. Y a nivel musical, pues, encontrarme con un Gonzalo Valdivia que me ha dejado boquiabierto de su talento, de su buen saber estar en el escenario, su buen sonido. Entonces, de verdad, así, mis respetos, ¿no? Entonces, muy agradecido porque se disfruta mucho. Aparte de que yo disfruto mucho tocando con estas bandas que hacen tributo a héroes, ¿no? Lo cual, pues, a mí me da mucha vida. Ya siguen teniendo encendida la llama desde el silencio. Pues, uno va compartiendo. Pero, de repente, sí, con lo de Gonzalo fue un extra muy, muy bonito. Y, de hecho, continuamos ahora con unos conciertos por Centroamérica. Oye, aparte de ser muy padre, digo, más allá quizás de lo musical, pues, encontrarte con un amigo que no veías desde hace tiempo, ¿no? Y recordar como cosas, ¿no? Tiene mucha magia, tiene mucha magia, ¿no? Y luego también hay que decir que la forma de ser de los maños, ¿no? O sea, con esto me refiero a los aragosanos, ¿no? Bueno, más bien a la gente de Aragón, pues, tienen un carácter muy particular. Y Gonzalo tiene un sentido del humor que es muy particular, como de ahí y tal. Entonces, eso también como que de repente lo echaba de menos, ¿no? Entonces, nos entendemos muy bien, o sea, hay mucha clínica ahí, entonces se lo pasa a uno bien. Hace que, pues, sí debo de confesar que el cansancio de los viajes, que es lo que realmente nos pasa a factura a los músicos, pues se haga todavía más ameno, ¿no? Entonces, eso sí, me lleva a mí, después de estos tres fines de semana, me lleva tres, cuatro, cinco días volver a estar como... Sí, ya, ya, ya uno no recupera igual, ¿no? Y eso que ya estamos en otra onda en la vida, ¿no? Ya, 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 ya no andamos, para eso ya fuimos, ya regresamos, este... Entonces, andamos como en otro, bueno, en otra vibra, en otra sintonía. Y eso, pues, también para que dure uno, ¿no? Y eso, pues, también para que dure uno, ¿no?